En más información, la presidenta municipal de Tultitlán continúa cumpliendo compromisos haciendo entrega de dos calles pavimentadas en la colonia Ampliación San Marcos. La primera obra es la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Palma, tramo calle Puebla a calle Jazmín, una inversión de 425.998.01 pesos. La segunda calle fue Petunies y la calle Santa Lucía, en el tramo de la calle San Francisco a la calle Palma, en la colonia Ampliación San Marcos y Rinconada San Marcos, cuya inversión es mayor a los 3 millones de pesos. Ambas obras inauguradas tienen una interconexión en forma de Y, convirtiéndose en una vialidad que beneficia a un total de 206.081 habitantes, ya que conecta el paso a estas dos colonias. La presidenta municipal Elena García resaltó que la administración tiene como objetivo avanzar trabajando de manera honesta y transparente, demostrando a través de acciones visibles en que se invierte el recurso económico. Durante ambos eventos estuvieron presentes el director de Obras Públicas, el director de APAS y de Servicios Públicos, con el motivo de escuchar peticiones y a su vez hacerlas llegar a la presidenta municipal para poder atender las necesidades de los habitantes de Tultitlán.